Hola queridos amantes de los animales, aquí estamos de nuevo para hablar de los animales como símbolos y en esta ocasión la cucaracha como arquetipo, que simboliza, que mensaje nos trae si tenemos un encuentro con una cucaracha La cucaracha es uno de esos animales que nos produce asco de forma colectiva y vamos a ver por qué Es un insecto que huye de la luz, que vive oculto en los rincones oscuros y sucios de nuestra casa y simbólicamente nos habla de todo lo que ocultamos, nos habla de todo lo que escondemos, lo que nos repugna de nosotros mismos que no queremos mostrar ni admitir lo no observado de nuestro inconsciente En el día a día la cucaracha nos pide que llevemos luz a todo lo que estamos ocultando con tanto tesón porque las células nos escuchan atentamente y también retienen, bloquean, ocultan, acumulan en los rincones de nuestro cuerpo es decir, que lo que escondemos nos acaba perjudicando a nosotros mismos Así que si nos encontramos una cucaracha que llama fuertemente nuestra atención nos dice que es hora de sacar a la luz los trapos sucios, es hora de expresar o canalizar las emociones densas por nuestro bien para no enfermar Que la conciencia animal nos guíe 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 Que la Thailandie le un armarajo Que la túastería de nuestro cuerpo Que la conciencia animal nos guíe Que la staba laairy humana